Gracias, presidenta. Conselleras, son unas valientes. Ya veo que se ha ido todo el Gobierno, se han quedado ustedes a la intervención. Señor Ribó, diputado en el Parlamento de en el año 1980, diputado en el Congreso, secretario general del PSUC, presidente de Iniciativa por Cataluña y síndice de Reus desde el año 2004. Después de 42 años en política, porque usted nunca ha dejado de hacer política, incluso ahora en la sindicatura, usted ya es como una postal del pasado. Fíjese, en los 18 años que lleva usted en la sindicatura ha habido cinco defensores del pueblo. Enrique Mújica, María Luisa Cabadellano, Soledad Becerril, Francisco Fernández Marugán y el actual Ángel Gabilondo, cada uno con su estilo y su impronta personal. Aquí no. La sindicatura de Greuges huele a cerrado, a naftalina ideológica. Después de 18 años con usted al frente, la sindicatura se ha convertido en un instrumento más al servicio de la causa separatista y del Gobierno. Prueba de ello son sus informes. Y yo me he querido fijar en algunos de estos últimos informes monográficos que, más que informes de un defensor del pueblo en defensa y garantía de los ciudadanos de Cataluña, son auténticos dosieres del Gobierno en defensa de Puigdemont, de Torra, de Junqueras y compañía. ¿Son toda una declaración política? Mire, por poner algunos ejemplos. Informe de mayo de 2018 sobre la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas con ocasión de la reacción penal al 1 de octubre y la aplicación del artículo 155. Es decir, que al juicio del sindic, la respuesta judicial a los graves delitos cometidos por los líderes del procés y la aplicación subsiguiente del artículo 155 vulneraron derechos de los golpistas. Y es justo al revés. Aquí la única violación de derechos que se produjo es justamente la producida por el golpe de Estado a la democracia, por el quebranto a la legalidad constitucional, por el grave daño producido a la convivencia y por los graves delitos cometidos por los golpistas. Informe de enero de 2020 sobre la sentencia del procés y su supuesta repercusión en el ejercicio de los derechos fundamentales de los golpistas. Informe de noviembre de 2020 sobre una pretendida afectación de derechos en la ejecución penitenciaria de la sentencia del procés, también respecto de los golpistas, que todos sabemos que las cárceles catalanas vivieron a cuerpo de rey y tuvieron todo tipo de privilegios y prebendas. O el informe de septiembre del 21, en el que se posiciona a favor de los indultos también a favor de los golpistas, porque usted en este sentido es monotema. Es decir, todos los informes monográficos prácticamente son en relación a los líderes del procés. Y claro, entendemos que estos están hechos para lavar la cara del separatismo, para apoyar a los golpistas. Y por eso los partidos que dan apoyo al Gobierno le aplauden efusivamente en cada comisión del síndic y le aplauden hoy también en este pleno, porque sus 18 años de mandato han sido un vergonzoso servilismo al poder político dominante. Y por ello, hoy, como en otras ocasiones, Vox reclama la supresión de la figura del síndic de Greuges y la reclamamos porque es una duplicidad innecesaria, que nos cuesta siete millones de euros al año y ya tenemos un defensor del pueblo para garantizar los derechos y libertades de los españoles. Porque estamos hartos de que año tras año el síndic y su equipo se embolsen unos salarios millonarios muy por encima del defensor del pueblo, de cualquier otro defensor autonómico, incluso del presidente del Gobierno de España. Mire, esta es la información obtenida del portal de transparencia de la sindicatura de este año 2022. Síndic de Greuges, 131.000 euros, adjun general, 115.000, adjun in fans, 105.000, equipo directivo, incluida la jefa de gabinete, 96.788 salarios de Champions League. Mire, y también porque es una tumbadora de pelo que los catalanes tengamos que financiar los viajes del síndic acompañado de su jefe de gabinete por medio mundo. Esto ya es una cuestión conocida, pero solo en 2019, 74.000 kilómetros recorridos en viajes idílicos a más de 15 destinos y lo que nos sorprende es que haya tenido tiempo de hacer en este tiempo algún informe entre tanto viaje. Y, en definitiva, porque hay 2.258.000 personas en Cataluña, un 29% de la población en riesgo de exclusión social, y estos salarios astronómicos y este tren de vida del establishment político catalán en el que usted se incluye, nos parecen inmorales e insultantes. En cuanto al informe, le voy a destacar algunos puntos. La pandemia del COVID durante el año 2021. Mire, ni una crítica a la gestión sanitaria del Gobierno ni a la gestión económica de la Generalitat, ni una mención a los dos estados de alarma declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, gracias a los recursos de Vox, en julio y octubre de 2021. Nos preguntamos para qué sirve la sindicatura de Greuges si, ante la mayor violación de derechos producida en democracia por un Gobierno, tanto de España como el de la Generalitat, el síndic se calla de forma vergonzante. Y ni una crítica a la estrategia de vacunación de la Generalitat, de la señora Vergés y Bosch, que discriminó a policías nacionales y a guardias civiles de forma escandalosa por pura venganza y sectarismo. Los indultos, otro capítulo. Señor Ribos, ¿se posiciona usted a favor de los indultos? ¿Se pone usted al lado un presidente del Gobierno indigno que ha prostituido la finalidad de los indultos que otorgue indultos ideológicos, ya sea a golpistas o ya sea a una secuestradora condenada penalmente, como es la presidenta de Infancia Libre, una convicta a la que Elena Montero llama madre protectora? Y, mire, ni esta delincuente ni los golpistas del procés se han arrepentido nunca de nada, ni han pedido perdón, ni han existido razones de utilidad, de justicia, de equidad que hayan justificado la concesión de los indultos, porque estos han tenido solo una razón, que es ceder al chantaje de los separatistas para que Pedro Sánchez pueda continuar en la Moncloa a cualquier precio. En materia de derechos lingüísticos de los catalanes, usted ha comprado el discurso de la inversión lingüística. Inversión lingüística que es una clamorosa violación de los derechos constitucionales de todos los catalanes castellano hablantes y es ilegal. Es pura ingeniería social y usted ha defendido siempre incumplir la sentencia del TSJ y todas las resoluciones judiciales en la materia referente al castellano, con un desprezo absoluto al Poder Judicial y a la separación de poderes. Y, mire, finalmente, en la materia de violencia y derechos, su informe también es de un gran sectarismo. Se refiere usted a distintos casos de violencia, pero no hace ninguna mención a la violencia política sufrida por Vox, por otros partidos y por asociaciones universitarias como Sacabat. Solo en 2020 Vox sufrió 23 ataques por grupos separatistas y el 37,10 de todos los incidentes de violencia política habidos en Cataluña. Y, ante esta violencia política, el síndic ha permanecido siempre callado. En conclusión, señor Ribó, yo solo le puedo decir una cosa. Su gestión al frente de la sindicatura ha sido sectaria y partidista. Usted ha sido el síndic de las personas y usted… Perdón, no ha sido el síndic de las personas, sino que ha sido el síndic del Gobierno. Muchas gracias.